Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libranos Señor de todo mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . . . . . . ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos mil eventos. Gracias. Oh way. Gracias. amor abajo. Gracias. tsmEL comon. Le doy tu amor, ya mi vida transformó en un canto y una oración. Toda esa alegría que me dio tu encuentro, quiero transmitirla hoy, Señor. Quiero darle paz a todos mis hermanos. Quiero darle a ellos libertad. ¡Gracias! 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 que ha hecho el padre.